Sí, yo siempre lo he visto así, no es ahora para tirármelas aquí, tirarme flores, pero la capacidad que tiene él en el uno contra uno lo he visto a muy pocos futbolistas en mi carrera. Prácticamente está ahora mismo a un nivel del mejor Neymar cuando estaba aquí. Uno contra uno, parece imparable, sale por los dos lados, marca la diferencia en centros, se tiene que atrever más a tirar a puerta y marcar más, pero estoy muy contento por él porque es un buen chico, se lo merece, había sufrido los últimos años y ahora está feliz, está contento, está disfrutando del fútbol y es un jugador que no hay muchos en el mundo del fútbol así. Un extremo puro que sale por los dos lados, es muy difícil de defender y tiene que aprovechar estas características que el equipo se nutra de él. Está para marcar las diferencias y lo está haciendo muy contento y muy feliz por él porque se lo merece.